Miles de personas salieron a las calles de Tel Aviv exigiendo al gobierno israelí que llegue a un acuerdo para garantizar la liberación de los rehenes aún cautivos en Gaza. Es la última en una serie de crecientes presiones, tanto a escala nacional como internacional, sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En los últimos meses se han producido manifestaciones masivas en varias ocasiones. Aunque algunos quieran verlo como un punto de inflexión, Netanyahu ya ha pasado por una situación similar. Protegido por una mayoría parlamentaria, su estrategia ha consistido en ignorar estas demandas. La ofensiva en Gaza comenzó después de que Hamas lanzase un ataque sorpresa contra Israel en el que murieron alrededor de 1.200 personas y 250 fueron tomadas como rehenes. Unas 100 personas siguen cautivas, un tercio de las cuales se cree que han muerto.